¿Os gustan las historias? Tengo una fantástica que contaros. Tiene que ver con la innovación, con la creatividad, con la responsabilidad, con el crecimiento, pero sobre todo con el liderazgo femenino. Sois nueva de Sousa, coach internacional y fundadora de Black Swan. No quiero haceros mucho spoiler porque voy a ir contándoos muchas cositas a lo largo del año. Vamos a estar conectados. Lo que sí puedo deciros es que tenemos una cita en Top Women Leaders en el Teatro Príncipe Pío en noviembre. Estoy deseando conoceros. ¡Suscríbete al canal!